El secretario general del Senado, Gregorio Elhash, invitó a participar en el conversatorio que realiza la Fundación Conservacionista de los Océanos en el Parque Tairona. El CAEL como entidad científica también y académica va a participar, es convocante y va a haber participación amplia. Asistirán congresistas de Senado y Cámara, las altas directivas de las entidades territoriales de la región.